Camioneta. No me gustan las gomas, son muy chiquitas, pero el color es el que me gusta. ¿Se le cambia el goma? No, mija, cada vez de esos tiene su número. Estamos en la 14. ¿Una vez vinimos un banco por acá? No me recuerdo. ¿Se quedaba aquí a la derecha? Sí, 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 sí. Andábamos buscando un banco, ¿no era? Con un cheque que tenía problemas de la prima, ¿te acuerdas? Andábamos buscando un banco. Que para el lado de acá hay un centro comercial grande que entramos ahí. ¿Qué buena memoria tú tienes? No, no creo. Así que estamos en la 87 avenida de Southwest. Con la 16. Es 38.50, ¿no? Sí. Aquí yo en... Nada mal que son cortas las dos las tramas. Así que no estamos lejos, son las 10 y 28. Posiblemente que es de aquí mismo, en el 87. En el 87. En el 87. Coralway. Coralway. 2300, posiblemente queda aquí en los 87 en el tileron. Sí. ¿No se ve en este Amazon Bar? No, esto es 24. Yo creo que fue en ese banco, no, no sé. No. No. Acabamos, quedábamos para adelante así y el parqueo acá y entramos por acá. Ajá, y cruzamos esta calle y así estaba el centro comercial. No sé si era un buen indicio, pero un mercado grande de eso. 38.50 Es de la 27, es más parante. ¿Lo que estoy mirando? Sí. 27.80. Que se mantienen los números de la calle aquí. Sí. 28.507. Es bien para allá. Ah, sí, que entramos al mercadito. Ajá. Y creo que fue un fin de año. ¿Sería un fin de año? No sé. Está extraño eso ahí. La iglesia extraña. Estamos en la 32. Así que debe estar ahí delante. Esto le puede decir que nos perdimos. Sí, se lo voy a decir. No, no. No puedo ir más revés. No puedo ir más revés. yo creo que esta calle que viene llena de 30 34 y pico 35, 30 36 yo creo que va a estarse más ah no, esta es la 40 es la próxima señal la 40 vamos a ver 37,00 se ve en este lugar ahí ya está bien llegando 38,50 te voy a dejar allí a coger el parque o que a mí no, déjame aquí mismo yo voy a estar allí no te lo creo espérate voy para que el parque voy a ir bueno, si puedo parquearme por aquí mira lo que este estrellito perú tienes que pegarte bien el bordillo déjame bajarme aquí pregúntame, avisa cualquier cosa me van a hacer un examen en el 26 porque dice que creo que estoy bastante estresada tienen que hacerme unos estudios y esperar ahora que manden en el récord del hospital de todo lo que me hicieron que no vienen en el papel que me dieron y me dio la medicina que me dio en el hospital por 6 meses ya me la pasó a la farmacia ¿le diste exactamente la dirección? sí yo traí los comitos a la medicina la que es por la aspirina y la otra la del hospital bueno al menos ya sabemos que no lleva falta ya me he hecho por un rato ¿está bien? sí ¿cuál de ahí? no se queda ahí este ¿cuál de ahí? 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 La consulta está para allá, para que ya caigan allá. Creo que en este banco fue donde firmamos. Sí, y después firmamos a Dano ese. Espero que lo hayan comido. Parqueamos por aquí, ¿te acuerdas? Sí. Fue ese mismo banco. Te pasé los 13 videitos que hice hoy. Sí, vi allá arriba, sentí allá. Cuando estaban llegando. ... La pancia debe tener la pancita. ¿Tiene que esperar? ¿Ahora te saliste? Ahora que es posible, una amarilla. Gracias por ver el video. ¿En qué lugar estaba de primero uno que se entretiene? Calle Pájaro, la calle del pájaro. Calle Pájaro, la calle del pájaro. Le puse que no, que todavía estábamos en la clínica. Dice, bueno, yo lo llamo después a ver cómo fue todo. ¿Para dijiste cuál era la consulta? Sí. ¿Está bien dormido? 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 esa había que subir todo flagra hasta las las 112 creo avenida hoy que es martes si 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 No, 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 no. ¿Tú le vas a echar mantequilla? No. ¿Tú quieres que mantequilla? No sé. No, eso no se le echa mantequilla. Porque yo creo que vi un video que sí. Bueno, eso depende del lugar que lo hagan, pero... O eran chicharrones. Allá en como el... Lo mismo el puerco asado que los chicharrones. Eso me llevaba mantequilla. Pero así se le echa... Es igual que el arroz con pollo que hacen aquí en Centroamérica. Le echan jamón, le echan chorizo, le echan chicharrones. Pero ya eso no es arroz con pollo. Eso no es arroz con pollo. Yo se lo iba a decir al hombre que estaba haciéndolo hace un tiempito ahí. Ahí que lo tenía haciéndolo. Y no, eso no. Si acaso se le echa el pollo, se le echa maíz. Pero más nada. Poquito maíz. Que lo que sea un arroz con maíz tampoco. Tío, por eso no es arroz con pollo. En ningún lugar. Estamos en la 62 Avenida. Del Southwest. El 19 de diciembre. Hombre, hombre. No sé si el negocio era pintado de negro. No, no se ven bien. No, ni las casas tampoco. No me enganchó. No me enganchó. ¡Joder! Que vende algo ahí. Bueno, se las roba un poquito. que le pone un beso primero podemos bajar si quieres todo el hecho vamos a ver no sirve hambre me he comido casi todos los caramelos no lo he visto ¿dónde tienes? un poquito pero si de comer comida, no de comer unas fruticas o algo un dulce cuidado no 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 Yo creo que estamos llegando a la Ibiza Me parece el lugar así No tiene señal en la calle La 40 y todo es la que viene En aquella esquina Esa era la que estaba buscando Y vamos por la Coral de Ivo Yo creo que veo la 24 Vamos, vamos Ahora sí la atravesamos La Coral de Guayalante Así que hoy es Martes 19 de diciembre Del 2023 Están activas las carreteras Los autos Todas las calles de Miami Muchos autos para arriba y para abajo 12 y 37 Ya del mediodía Se supone que a esta hora La gran mayoría está trabajando Anastasia Ávila Bueno, vas a tener dos buenos videos De todas las calles nuevas Marios 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 Sevilla Avenue Este es que A la 42 a Berlín Así que le da el sol de frente Todo es el güey Nosotros entrábamos Por eso No me acuerdo No Nosotros nos veíamos por ahí Una vez Una chona lleva Quítas Tres Tres Gracias. Dormimos en el piso. Sí, sí, entramos por allí, que estábamos grabando, que vinimos una tarde. Que después nos fuimos por allá, por donde estábamos. Aquí era donde quedaba la clínica dental. Sí. ¿Recuerdas? Sí, ya me acuerdo cuando vinimos ahí. Tuvimos por el edificio grande aquello. Sí. Caramba. Este es un montón de lugares. Sí, sí. Estaba bien. Sí, sí, yo quiero aquí en una bola. Bueno. Es y muchas gracias. Te llego hacia abajo y se me quiza la pisa que la pisa para el ámbito y se me cuida. Te llego a la pisa. Te llego a la pisa que está el ruido. Te llego a la pisa. Te llego a la pisa que se me centra la pisa. Te llego a la pisa. Te llego a la pisa que se me empieja. Te llego a la pisa que se me quita la pisa. Gracias. 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 Bueno, vamos a llegar a Fresco y va a comprar unos gineitos y eso primero. ¿Qué tú crees? Bueno, también. 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 Bueno, aquí. Bueno, bueno, también. Se consigue, aunque sean dos platanitos de sus frutas, no es un pintón, porque el madurito se debanar también. A eso cojo dos machos verdes y hago dos tonos. Ah, está bien. Que me encanta el dos tono de plátanos verdes. Pues nada, no está. Pancho puede seguir comiendo la comida que nosotros le cocinamos. Y esperaba estar muy bien. Así que no te apuras para eso. Compré lo que te gusta que te hace falta. La ruta para allá siempre está llena de carro. Siempre hay tranque para allá. Bueno, si estamos a 19. Apenas quedan 12 días este año. No te apuras. No te apuras. Claro, no te apuras. No te apuras. Sí. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuánto le vas a mandar un cheque? Por ejemplo, a Guefalo. ¿Tú echan un sobre normal? Un sobre de pago. Si uno quiere, ellos mandan el sobre, pero se puede pagar por teléfono. ¿Y te mandan la chequera también? Sí, pero se puede pagar por teléfono ya. El cheque sirve más para arreglar para el depósito, que se anula. Pero este año lo voy a hacer todo diferente. A mí se va a cambiar los escritos que tengo en la tarjetita. ¿Cuál es el escrito? Los pagos de las cosas que yo tengo en la tarjetita. Mira. ¿Y qué es lo que tú pagas? No, los de la casa, los del teléfono, los de todo, que tú mismo me diste, no. Sí, mija, pero eso solo se pone, ¿cómo se llama? Solo lo que cambia es el número de cuentas del banco. No, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que hay que cambiar es lo del Seguro Social y el delincuenta que se cambia el día que se hace elincuenta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya estamos cerca de la casa. Estos son recorridos calles de Miami, Estados Unidos de América. Hoy es martes 19 de diciembre del 2023. Gracias. 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 Gracias.